Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Glickenhaus SSG009 Concept y como dice el título aquí, bueno la pregunta el deportivo de hidrógenos soñados, bueno como sabemos este espectacular automóvil prototipo promete unos números totalmente alucinantes y su diseño no va a pasar para nada desapercibido allá por donde circula y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, existen determinados empresarios del mundo automovilístico que traten de sorprender al público con algunos diseños que nunca se terminan materializando y la única intención es ganar popularidad a través de las masas otro en cambio si que suelen cumplir lo que están prometiendo y el mejor caso se tiene con James Glickenhaus que es encargado de desarrollar algunos vehículos de alto rendimiento de los más espectaculares y que alguien no tiene miedo a afrontar retos exigentes como el desarrollo de un super deportivo de hidrógeno bueno, como sabemos esta persona es uno de esos talentos de la ingeniería automotriz que tiene muchas ideas en su cabeza y simplemente no puede dar rienda suelta a todas al mismo tiempo este emprendedor muestra de vez en cuando sus nuevos proyectos siendo alguno de los más recientes un hypercar llamado LMP1 hypercar y el sustituto del SCG 003C el modelo SCG 004C y por supuesto en este momento la automotriz Glickenhaus tiene otra idea en mente y es un automóvil 100% es un automóvil totalmente eléctrico que funciona con pila de combustible que se ve totalmente bien bueno, lo que se tiene en las imágenes junto a este artículo noticioso se llama SSG 009 Concept y promete revolucionar la movilidad ecológica tanto por su diseño como sus características técnicas y es que pese a no conocer las especificaciones de su sistema de profusión la automotriz, esta automotriz llamada Glickenhaus adelantó que este super deportivo bastante llamativo va a ser capaz de recorrer la distancia que cubre las ciudades de Nueva York y Los Ángeles precisamente en Estados Unidos a través de solamente un depósito se habla de nada menos que unas 200, 2.800 millas lo que se traduce como rango de uso 4.500 kilómetros bueno, al menos es lo que se interpreta la publicación hecha en Facebook en la que se puede leer Ranch N-I-L-A la descripción de la imagen junto a esta información bueno, como seamos obviamente esta máquina ecológica no es solamente una representación virtual y no se sabe qué va a suceder con él para los próximos años pero viniendo de este empresario todo es posible en cuanto a su diseño este prototipo ecológico parece ser el hijo de los Lancia Stratos HF0 y Ferrari Modulo que vieron la luz en épocas anteriores con sus impresionantes con sus impresionantes líneas aerodinámicas y teniendo una altura de carrocería totalmente baja bueno, hay que esperar a los próximos meses para que se conozcan nuevos detalles acerca de este proyecto que si se materializara va a poder suponer toda una revolución en la movilidad ecológica porque promete unos números totalmente impresionantes y hay que estar atento ante nuevas y futuras novedades y con esto me despido adiós, que me fuera, chao